Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Santiago al Día Fue lanzada oficialmente la convocatoria para este encuentro mundial Con las palabras de Monseñor Moisés Aticha y el Padre Francisco Llanca, Vicario de la Esperanza Joven de Santiago Junto al Cónsul de Polonia en Chile y los testimonios de dos peregrinos Se realizó el lanzamiento para invitar a los jóvenes chilenos a participar de este encuentro mundial en Cracovia Si quieres ver el video completo, haz clic en el link que aparece en pantalla Ecuador, Bolivia y Paraguay son los países que recibirán la bendición del Santo Padre Con un llamado a privilegiar la familia como centro de ejemplo de práctica del amor El Papa Francisco cumplió con la primera parte de su visita a Latinoamérica Que lo tuvo recorriendo las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil Sus siguientes destinos son Bolivia y Paraguay El arzobispo de Santiago entregó su opinión acerca de la ley de aborto que se está discutiendo en el Parlamento En una columna publicada en el diario La Tercera, el cardenal Ricardo Esati comentó su postura en defensa de una vida digna Tanto de la mujer como del niño por nacer La voz de la iglesia no se quebranta a la hora de respetar, defender y promover la vida humana Especialmente cuando está amenazada, declaró el arzobispo El jueves 16 de julio se homenajeará a la patrona de Chile en un gran encuentro en el Santuario Nacional de Maipú Con una celebración en donde no faltará el folclor, la artesanía, la comida y los juegos para niños La familia completa podrá disfrutar unida celebrando el nuevo aniversario de Nuestra Señora del Carmen Para más información ingresa a www.santuarionacional.cl Eso ha sido todo por esta semana Envíanos tus sugerencias y opiniones a comunicaciones.santiago.iglesia.cl Y si quieres saber más ingresa a www.iglesiasantiago.cl Síguenos en Facebook, Twitter y suscríbete a nuestro canal de Youtube Nosotros nos encontramos en una nueva edición de Iglesia de Santiago al Día ¡Gracias!